Hasta en los momentos más importantes el presidente Enrique Peña Nieto la riega y una prueba de ello es el mensaje que ofreció este lunes donde se equivocó. Y en vez de decir el secretario de Hacienda manifestó que era el secretario de Relaciones Exteriores, aunque luego corrigió. Pero el error ya está ahí, tal y como ha sido todo su sexenio, según señalan expertos analistas políticos y de finanzas y sobre todo los propios ciudadanos. A los nuevos titulares les deseo éxito en las responsabilidades que el día de hoy asumen. Y a quien deja la Cancillería les deseo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la nota, quedará como nota, quien dejó la Cancillería, quien dejó la Secretaría de Desarrollo Social y hoy deja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, les deseo el mayor de los éxitos. Ha sido un colaborador entregado a las responsabilidades que se le han confiado y como ya lo dije, se ha entregado a estas responsabilidades siempre con una gran vocación de servicio y con un enorme compromiso con México, con la nación, a partir del amor que guarda por nuestra nación. Muchas felicidades Pepe y el mayor de los éxitos. Ahora ya tenemos literalmente candidato del PRI que tendrá que registrarse a más tardar el próximo jueves en el partido político. Ojalá la decisión no sea un error más, como ha sucedido a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien a cada rato la riega en sus discursos. Lo cierto es que ya comenzó la carrera por alcanzar la silla presidencial y hacemos cuentas, el aspirante del PRI José Antonio Mide es el operador de Felipe Calderón. Pero también estamos esperando que se destape el candidato del PAN, Ricardo Anaya o Moreno Valle. Así es que si cualquiera de estos dos es elegido por el Frente Ciudadano, estaríamos hablando de que, a como dé lugar, el PAN volvería a los pinos si logra vencer a cualquiera de sus aspirantes, pero sobre todo a Andrés Manuel López Obrador. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández.